Un homenaje, el primero del día tiene la palabra el señor diputado Mario Raúl Negri. Gracias, presidente. Vengo a rendir homenaje a Raúl Baglini, quien falleciera en Mendoza el pasado 3 de enero. Produce una gran tristeza y produjo una gran tristeza en Mendoza y también en muchos ámbitos del país, más allá de las ideas políticas que representar. Porque hablar de él en pasado es necesariamente hablar de estas bancas, es hablar del Congreso argentino, es hablar de un momento de la política argentina a donde la convivencia y las diferencias tenían otras características, no tenían profundidades inagotables en el medio. Raúl Baglini fue un político de raza, recordar sus discursos para quienes los seguíamos, cargados de sentido, de estudio, de convicción y también, por qué no decirlo, de una fina ironía que no ofendía. Cuando Baglini hablaba, era como asistir a clase, aún entre quienes tenían diferencia con él. Primaba una característica de los recintos, que es el silencio, por escucharse uno con otros. Raúl, el querido gordo, como le decíamos nosotros, no discriminándolo, sino amándolo, pasó con honor por todos los cargos que fue electo. Aún cuando perdió la elección a gobernador con otro gran dirigente político en Mendoza, con Octavio Bordón, en los primeros debates televisivos, en vez de aumentar la diferencia, lo que aumentaron fue las coincidencias después de esa derrota. Fue abogado, se recibió en la Universidad de Córdoba y además de saber mucho de economía, tenía una capacidad enorme que yo admiro de cualquier legislador, que era una esponja para aprender hasta de leyes, no sólo de economía. Fue diputado nacional entre el 83 y el 93 y fue senador del 2001 al 2003, momentos difíciles de la Argentina. En ambas cámaras fue presidente de nuestro bloque, fue vicepresidente de este cuerpo también, fue presidente de la Comisión de Presupuestos, eran los tiempos en que cuando ganábamos nosotros, presidía esa Comisión Baglini, ganaba el peronismo, la presidía Lamberto o algún otro legislador que merecía respeto y nivel de prestigio para la Comisión. Se recuerdan muchos debates de él, yo particularmente lo sigo, y hasta poco tiempo antes de morir, aún en videoconferencia conversaba con él. Siempre estuvo presente el debate de la suspensión de las acciones judiciales de la circular 1050, con lo que comenzó la democracia. La ley de presupuestos del 85, que fue un debate inmenso, y lo que lo catapultó la consideración y el reconocimiento de la Comisión Bicameral de Deuda Externa, el famoso debate sobre la deuda. Era esa Argentina a donde estábamos divididos y unos decían que queremos un presidente como Alan García y otro, era otro mundo, otro momento. Y tuvo una activa participación en la primera ley que se consagra sobre el régimen de matrimonio civil, o sea, la ley de divorcio. Tuvo otra característica que ojalá pudiera la política volver a tenerla, nos debemos entre nosotros. Era un tiempo a donde oficialismo y oposición viajaban juntos a los organismos multilaterales, iban a las asambleas del BID, a las asambleas del Banco Mundial, iban al Fondo Monetario Internacional cuando se negociaba. Sea quien fuese el ministro, sea quien fuese el opositor, participaba, estaban al tanto de lo que sucedía. Cuando llegó al Senado, pudo concretar uno de sus sueños, junto con el senador Pichetto y obviamente Lamberto, que estaba también ahí, maestro, que fue la vieja deuda que tenía el Congreso Argentino, que fue crear la Comisión de Presupuestos Permanente, como tienen los países desarrollados. El padre de Baglini fue un importante jurista en la justicia de Mendoza. El gordito tenía cuatro hijos, nietos, profundamente católico, muy creyente. Radical desde la cuna, presidió el máximo organismo de mi partido, de nuestro partido. Fue presidente de la convención. Dicen unos que no fue, otros que sí, pero en realidad se lo vincula a él con el axioma del famoso llamado teorema de Baglini, ¿no? Que las propuestas más extremas se comienzan a transformar en racionales cuando uno se va acercando al poder. Él mismo se sorprendía y a veces cuando venía a mi despacho me decía, fíjate, que todos repetimos lo mismo y nadie hacemos lo mismo. La política argentina está en deuda en eso, con cualquiera de los gobiernos. Por supuesto, en nuestra presidencia de Alfonsín le tenía mucho cariño, lo consultaba siempre. Fue premio Conex en el 2008. Fue un tipo de bien, honesto, un intelectual muy ávido y si alguien quería comer en un lugar desconocido había que preguntarle a Baglini. Te mandaba por WhatsApp, estés a donde estés del mundo, a donde tenías que ir y preguntarle si quería comer barato o si estaba en condiciones de pagar. Era una persona que distingue a los seres humanos en lo mayor de la generosidad, que es la generosidad del conocimiento. Hace muchos años que no venía al Parlamento. Seguía todas las sesiones, hora por hora a través de la computadora. A mí me llegaba. Acordate de esto, métele esto. Porque cuando estuvo acá, debido a su obesidad y su problema, venía con una valija, la que usamos nosotros para ir al avión, cargada de carpetas y todo. No existía esto, no teníamos. Y las abría y con una memoria, y no quiero entretenerlo de los recuerdos que tengo. Entonces, lo que quiero decir, Presidente, que hoy, y esto no va en desmedro de ninguno de los colegas que merecen el mejor de los homenajes por su condición humana, cuando se tiene que ir de este mundo, aunque sea una injusticia, en los afectos de cada uno. Él marcó una presencia en el Parlamento. Ayudó a elevar el nivel del Parlamento en el debate. Enseñó apropio y extraño sobre determinada materia. No agravió personalmente a nadie. Y aunque parecía duro, era un tipo íntimamente profundo y amigo. Y su conocimiento nunca lo escondió. Lo desparramó, lo compartía con quien sea. Algo que debe distinguir a los que tienen esa virtud del conocimiento. Entonces, Presidente, con esto concluyo. Por eso, nosotros sumamos el Congreso argentino, aunque no sea legislador, a un hombre, a un listado de históricos legisladores de distintas bancadas. Y de nuestras bancadas, también. Fue enorme su paso por el Congreso. Alguien publicó, tras la muerte de Raúl, dice, se fue un político necesario. No es con soberbia. Para mí, se fue un político indispensable. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Negri.